¿Qué pasa, compañeros? ¿No hay propagación? Acabo de pasar. Acabo de pasar para adelante de un sitio que creo que no lo viste a parar tú desde aquella época. Acabo de pasar para adelante de llegar del queso. ¿Qué te pasa? No me volví a pasar y eso que llamóme el paisano... Ah, bueno, que está con lo de la Ecolín, hay que esperar, que yo no me escucho o no sé qué. Bueno, pues no me volví a pasar y eso que me llamó el paisano para que fuera a cenar hasta allí gratis. Digo, yo no vuelvo a pasar, si puedo doy un rodeo. ¿Qué te parece? ¿Me a qué bici más cojonuda? Escucho, está bien. Yo le digo, cuando tú sueltes, párdame tres o cuatro segundos en ponerse esto... No, hombre, ya lo conoces tú, ya sabes cómo funciona de sobra. Está la marea un poco baja. ¿Te llamas a Pausano, Paqueo? ¿Para qué? ¿Para felicitarte de señales? Anda, ya, pasaste el nombre, voy a búscarte, vamos a buscar el coche y tal. Y luego cuando me vistas, fete el puente al coche, que impacte, ¿eh? Yo cuando me robaron el coche. A mí ya me robaron de todo. Yo soy muy pancho. Pienso que todo el mundo... ¿Es perro o perrido? Sí, es perrido. Siempre que se lucra de lo del vecín y así me va la fiesta, Alejandro. Pues voy a aprovechar el día y voy a bañarme, que está el día para ello. Hace un día de sobra aquí, terrible. Y nada, tengo aquí a Spielberg grabándome. Ahí, un saludo a todos los... No sé cómo se... A los del cara del libro. A los del Facebook. Ven para acá, ahí paga un vermú. No tengo perr, no cobré. Igual, hacemos un simpa. Un simpagar aquí, no hay problema. Yo voy en bicicleta, corro más que vosotros. Aprovechas el gato, pasará el que esté viendo el video. El walk de la guerra. El walk de la guerra. Tenemos un estuve de la talla de con un móvil, de primera generación. Hace unos videos. Bueno, si te dejo un... Sácame delgado, güey. No sé de dónde saca tanta pila. A mí no me aguanta para tanto el teléfono. Bueno, pues nada, un saludo, queridos compañeros del QSEO este de Mejijón. Venga, mira quién está aquí. Está Luis ahí. Estuvo escuchándonos el perro de él. ¿Qué tal? Llego a bañarme. No tengo agua en casa. No, no, la bomba aquí. Aquí lo tengo al lado mío. Llevaba el walk y talqui ahí debajo de la camiseta. Está hecho un chaval. Está más joven que... Bueno, que yo no, porque ya tengo medio siglo. Pero aparenta tener eso, 50 años. Si no fuera por la melena... Pues lo menos. ¿Qué tal va a apoyar aquí? Esta bicicleta ahí es de pobre, esa es de rico. Voy a charrar un poco con esta gente aquí, a ver qué cuenta. Y luego voy a ver si, no sé, debe estar bajando la marea. Igual aquí no hay marea de bañarse, hay mucho fan, guay. Igual me tengo que tirar ahí a la playa de Gijón, a la escalera 2. Nada, no tengo nada que hacer. Hoy para mí y el domingo. Yo trabajo los domingos y descanso los jueves. ¿Qué te parece?